Este proyecto surge hace unos meses cuando tuvimos la propuesta de Emilio de hacer un Zoom con el nivel inicial donde entrevistaron las maestras, Emilio Ferrero, y de ahí nació todo un devenir de propuestas pedagógicas que hicieron en las escuelas y que vinieron trabajando todo este tiempo previo a la visita de Emilio que es el artista que hoy tenemos en esta recorrida caravana, le decimos nosotros porque son tantas que ya se ha convertido en una caravana por las escuelas de Santa Fe. Son 10 escuelas incluidas en este proyecto, dentro de las mismas hay escuelas especiales, escuelas primarias y jardines de infantes. Yo recorro el país con estos talleres, ahora estamos volviendo después de toda esta pandemia, es la primera vez, así que es un proyecto grande que estamos haciendo con las amigas y amigos de Santa Fe. Yo me siento feliz, si uno viniera, yo sé que la gran mayoría de la gente no está en las escuelas, está trabajando, está haciendo su vida, uno pasa por las escuelas nada más que en las infancias. Si uno pudiera volver un momento a las escuelas, te darías cuenta de la energía que cargas de los chicos. Quedás y recibís, quedás y recibís, eso uno siente, energía que va y viene todo el tiempo, mucha ternura, eso. ¿Qué es lo que intentás transmitir con este arte? Yo lo que propongo es disparadores para que la profe de plástica, en este caso, la profe y la maestra, porque yo también escribo, tenga elementos para trabajar con los chicos y con las chicas, es que sea el disparador. Yo no quiero transmitir nada, ningún mensaje o algo mío como artista, le sirve a la maestra, la maestra lo lleva para otro lado, le sirve para enseñar otras cosas, para mí está genial eso. ¿Cómo fue que surgió el arte en tu vida? Como vos, a los dos años empecé a dibujar. Como todas las personas, a los dos años yo empecé a dibujar. Lo que pasa es que yo seguí. A los seis años, una maestra que me enseñó a escribir y a leer. Lo que pasa es que yo seguí por el lado de la cosa creativa.